El libro de las cicatrices En esta hermosa locación del Palacio Federal Legislativo Tenemos el tiempo contado De verdad que quiero disculparme con ustedes Porque teníamos toda una parafernalia Fuegos artificiales y todo Pero creo que no va a ser posible, Casal No hay tiempo Ah bueno, maravilloso, maravilloso Bueno, se va a unir a nosotros Es que esto es así, esto es así Disfruten de todo lo que está ocurriendo Raúl Casal Bienvenido a la FILBEN 2021 Leer Independiza La verdad es que Estábamos esperando la presentación Y veo que El autor se autopresenta aquí Ya llegamos a autoproclamaciones En esta FILBEN No, no, yo hice la tarea Entonces es un poco extraño Y bueno, por eso subí al escenario Y para evitar cualquier proclamación De... Aquí tengo el micrófono que me corresponde Gracias Bueno, disculpa José No puedo decirle a él José Tengo que siempre decirle Negrón José Negrón Valera Que la verdad Tiene un libro Tiene varios libros Un escritor joven Prolífico Tiene Una trilogía La trilogía Que es la que vamos a presentar hoy El libro final de esa trilogía Entonces Pero para eso tenemos Antes que nada Aquí a la compañera del... Sara Otero Sara Otero De la editorial Hormiguero Editorial Hormiguero De la Universidad Militar Bolivariana De la Universidad Militar Bolivariana De Venezuela Exactamente Disculpe si En estos momentos hago Amagues de cosas Pero la cuestión está En que Sara está Sara está con nosotros Por una razón muy especial Porque este es un tema Que Neurálgico Hace rato estábamos hablando con Con Ignacio Ramonet Sobre el tema de la pandemia Y cómo Cómo el femicidio Se ha expandido Con esta En esta situación de Enclaustramiento Que hemos tenido Este Este encierro Especialmente En la primera etapa De la pandemia Cuando se Se anunció Y Empezamos a acatar Unas normas De seguridad De bioseguridad Y esa Ese Ese encierro Dio Pie A una cantidad de cosas Que en lo social Afectó Y en lo familiar Afectó Así Entonces Sara Va a Hacer una Exposición Sobre este tema Tan álgivo Que tiene que ver Justamente con el Femicidio Algo que corresponde Con la novela Pero que no voy a Develar Más allá Porque si no sería Un spoiler Exacto Sara por favor Bien Bueno Muy buenas tardes Gracias por acompañarnos Aquí en la tarde de hoy Yo como bueno Soy bastante Estructurada Traje Mi tarea Hecha Y escrita Para no divagar Y así En la improvisación No perderme En la intervención Porque realmente Este La novela Es fascinante Y bueno Creo que estamos aquí Para conocer justamente De esta novela Pero sobre todo De su autor Entonces bueno Cuando tenemos Un nuevo libro De un escritor En las manos Hacemos una retrospectiva De su obra Y vemos Una línea Que une o no A sus otros hijos literarios Es una forma también De conocer Un poco Sobre el autor Y en este momento Nosotros poder saber Un poco más Sobre el joven antropólogo Y escritor venezolano José Negrón Valera Investigador En guerra no convencional Contra terrorismo Y operaciones de la información Autor De otros libros Como Un love Para Cleopatra Escrita en el 2017 Y basada En las contradicciones De un sector De la población Con un sentido Desclasado De su realidad Y como él mismo Comenta Narrado Sin filtro Y sin palabras Edulcoradas Como dice La dedicatoria Que me hiciste En ese momento Después tenemos Reyes y dinosaurios Inmersos en una trilogía Que espera culminar En algún momento Que creo que es hoy Ajá Saber Y poder Sobre el proceso De renovación académica De la UCB 1967 1970 Y bueno Su novela El rey de la ceniza Con la cual Logra el premio Nacional de literatura Estefania Mosca 2018 Así que estamos hablando De un joven Muy 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 activo De la literatura Venezolana Contemporánea Y a mi humilde juicio Pues muy valioso Negrón ha expresado En las conversaciones Que hemos tenido Que escribir Para él Es una responsabilidad Desde la ética Y que como escritor Y que como escritor Quiere dar a conocer El presente De allí que busque Una significación De la realidad En la que Él mismo se rodea Y en la que aspira A dar trascendencia Desde esa realidad En la construcción De esos mundos ficcionales Que hemos identificado En este momento Para permitirle Al lector Sacar conclusiones E identificarse Con esa realidad Pero por sí mismo Desde la insinuación Y no desde Llevarte de la mano O desde el deletreo O la catequesis Un aspecto Que me conmueve muchísimo De nuestro joven escritor Es que manifiesta Explícitamente La importancia De su familia En el acompañamiento De la obra Tiene la suerte De como padre Tener una relación Muy estrecha Con sus dos hijas Y con su esposa Y lo podemos ver En la dedicatoria De su novela Reyes y dinosaurios En la que dice En la dedicatoria Cito A Miranda Valentina Manuela Victoria Mis hijas Con un acompañamiento Que dice Semillas del nuevo mundo Entonces me parece Realmente Que ese amor Y el amor A este país Hace que su obra Vaya sumando Identidad A nuestra venezolanidad Y que en estas Primeras décadas Tan convulsionadas Del siglo XXI Tengamos esa posibilidad De leerlo A través De un venezolano Joven Y muy comprometido Ahora bien El libro que hoy Nos convoca Titulado El libro De las cicatrices Es una historia De poder No haré spoiler En la que Cada uno De sus personajes Tiene una herida Valga el sustantivo Doloroso Y perdurable Cicatriz Obra en la cual Negrón Recrea situaciones Que están sobre la palestra Haciendo de estos eventos Un thriller ficcional Poderoso Y lo digo porque La novela Desde el primer instante Con el hallazgo De Silvana Provoca una fuerte Tensión emocional En el vector Creando la ansiedad Por conocer El desenlace Causal No final Porque Sabes cómo termino Pero ajá La causa Cómo llegamos A este punto Me satisface Dar a conocer Este trabajo Que se perfila Con éxito Tal como Tus obras anteriores Esta novela Pertenece Como dijo el profe A la trilogía De Caracas Y es una historia De una sociedad Rota Por la exacerbada Violencia Contra la mujer Son 300 páginas Donde de la mano De los personajes Variados y antagónicos Uno cae en vértices Profundo De la dura Realidad venezolana La cual está Estremecida Sin duda Por cambios Paradigmáticos Actualmente El libro De las cicatrices Lo tenemos allí Se divide en dos partes Los dos títulos Son muy hermosos Para identificar Los capítulos El primero La memoria De los huesos Poético Amoroso Intenso Antropológico Negroniano Y una segunda Parte Donde podemos ver El clima De la obra Titulado Muy suave Y edulcorado Misarajevo En ambas partes Hay una serie De personajes Que matizan Por su conducta El peso De cada uno Entonces Sin embargo Vamos a tener El eje central En Lorena Díaz Que es una Una detective Antropóloga forense Y en Pablo Linares Un epistemólogo Ambos Centrados En el saber El porqué De la desaparición De Silvana Guzmán Además de un Obsesivo Y controlador Augusto Zuluaga Esposo de la hermana De Silvana Paula Guzmán Quien Como dijo el profe Guarda un secreto Que la atormenta Y quizás Si usted se pone a leer Puede que se lo debele A través De las páginas Hay otros personajes Como Federico Kolosowski Es otro personaje A conocer El cual expresa Una idea Que para mí Retrata Nuestro autor Y cito Al personaje La clave del éxito Está en la planificación No se trata De grandes talentos Sino de disciplina Y parafraseando Este personaje Del libro De las cicatrices Les digo Que Negrón Ha demostrado Poseer talento Y mucha disciplina Para construir Estos personajes Y vanar una historia Acoplar una historia Además de ayudar A que el lector Reflexione Sobre el contenido Feminista Y del respeto A la diversidad Sexual Así como abordar La necesidad Social De fortalecer El respeto Por la vida Humana Y por la vida En general Sé que los lectores Además encontrarán Un agregado Y es la mirada Del autor Sobre el ambiente Que si bien es local Caracas Maiketía Calles que conocemos Casas de estudios Emblemáticas De nuestra ciudad La narración logra Que los ambientes Desborden Su función de marco Para resignificar La acción Seas o no seas Caraqueño Te ubicas Hay algunas frases Que resuenan Entre las hojas De este libro Que tiene ahora En sus manos Nuestro autor Y que quiero señalarlas Una de ellas Les cito La cicatriz Es el recuerdo Hecho carne Les repito La cicatriz Es el recuerdo Hecho carne O esta otra Que dice Entendió Que no tenía Tiempo Para ir Contra siglos De prejuicios Y yo pregunto ¿Y eso es así Acaso? No creo Negrón pone el dedo En la llaga Y nos grita Con otra frase No le gustaba Sentir en la espalda La triste mirada De quien se queda Todos hemos tenido Alguna vez En la vida Esa sensación De la mirada Sobre nosotros Al partir O siendo La persona Que se queda Haber tenido La mirada Del que mira Esa sensación De mirar al partir O siendo el que Alguna vez Se va Es así Como se habla Con las cicatrices Es enmendar Creo yo De alguna forma El hilo conductivo De este país Que aún con sus cicatrices Sigue intentando Ampliar su historia Su cultura Y enmendar errores Y enmendar errores Errores como el feminicidio Que es el asesinato De mujeres Que puede ser Por parte de hombres O no Y por diversas razones El feminicidio No específicamente Se da por el desprecio Hacia la mujer El placer De verla morir O el sentido De propiedad Sobre las mujeres Por eso se distingue Del feminicidio Que si es un conjunto De delitos De lesa humanidad Que contienen Los crímenes Los secuestros Y las desapariciones De niñas y mujeres Pero en un marco Institucional Es decir Se trata de una fractura Del Estado Se trata de tener Un derecho Que favorece La impunidad Ese Es otro error A enmendar Y Negrón Nos lo plantea Junto con otros Quizás más solapadamente Como la corrupción Por ejemplo Como las diferencias Sociales Y las políticas No A buena ley Porque como dice Uno de los personajes Antonio Guzmán El padre de Silvana ¿Acaso debe ser juzgado Por desearse Un poco de paz? Yo creo que Todos en Venezuela Nos hemos ganado La paz Porque la paz Es la plenitud Para la vida Tener paz Es tener vida Y creo que eso También está en la voz De los personajes Por muy Afectados que estén Pero uno puede sentir En ellos La esperanza Me he permitido Descontextualizar Estas frases Para presentar Tu novela Para invitarles A ustedes Que nos escuchan A que abran La compuerta Se adentren En la historia De Silvana Guzmán Paula Guzmán Lorena Díaz Antonio Zuluaga Fabricio Kalokoski Tina Fernández Otavio Sigman Y muchos más Muy entretenida Muy bien hilada Muy bien llevada Esta novela Les digo Que nos invita A seguir construyendo Un país crítico Y que un país Enmiende sus errores Es trabajo De todos Un país Donde impere La justicia Para todas Y para todos Tenemos dado Un país Geográfico Un millón De kilómetros Cuadrados Ese país Jurídico Que está En nuestra Constitución Yo creo Que en eventos Como este Nos toca Entender que Tenemos que Trabajar Para el país Social Y el país Moral Y para ello ¿Verdad? Hacemos eventos Culturales Tenemos la responsabilidad Desde el punto de vista Educativo Tenemos Que tener Un ejercicio Práctico Como ciudadanos Con ética Y con moral Y eso lo tenemos Que hacer Para el bienestar De todos Y para Trabajar Por el país El momento En que vivimos Entiendo yo De las obras De Negrón Nos demanda Abandonar Lo accesorio De la sociedad Es decir Lo vano No podemos Perdernos En el tráfico Del mercantilismo La frivolidad La banalidad Los excesos Cotidianos Contemporáneos Y si bien La mirada Puede empezar Un poco oscura En la obra De Negrón Siento que A medida que uno Avanza En los textos Él trabaja La mirada Colorida Con esperanza De futuro Me imagino Que las hijas Tienen mucho Que ver en eso Gracias por Permitirme ser parte De este momento Literario Me contenta De expresarte De nuevo Los mejores augurios Por tu obra De hoy Y por tu futuro Como valioso Escritor Venezolano Negrón No te detengas En seguir contando Historias Historias maravillosas Amigo Y para finalizar Te comento Algo No hay Accidentes Sino humanos Provocando El destino Y eso No lo digo yo Eso lo expresa Uno de tus Mágicos personajes Felicitaciones Y bueno De verdad Gracias por Haberme Permitido Estar aquí Extraordinario Realmente Gracias Sara Y la verdad Es que Bueno Me está Haciendo señas Negrón Sobre Las palabras De Porque bueno Fueron varias Las discusiones Que tuvimos Bastante No No acaloradas Para nada Porque eran Por todo Por mensaje De texto Entonces nunca Se puede saber La sangre no llegó Al río Exactamente Estábamos lejos Estábamos lejos Además Él estaba Él estaba En Táchira Yo aquí en Caracas No había manera De que pudiéramos Empezar a A debatir No más Bueno Pero hay duelos dialécticos Exactamente Fue un duelo digital Realmente Creo que No voy a tocar más El tema digital Porque creo que Puedo tener Problemas Sí Bueno José Negrón Valera Ya lo dijo La profesora Antropólogo Y lo de Antropólogo Nunca se le quita La verdad Él Se le nota Sí Cuando él escribe Se le nota Esa pasión Por entender Lo que sucede En territorio Lo que sucede En la sociedad Porque el antropólogo No solamente ve huesos No solamente ve Pasado Sino que también ve Presente Y ve Nuestra estructura social No llega a ser sociólogo Pero Nada cerca No No Exacto No llegamos a eso El caso es que José Negrón Con esta trilogía Cuando La verdad es que Cuando recibimos el libro Cuando me lo entregó El manuscrito Para ser más preciso En el término Cuando recibimos el manuscrito Y empezamos a trabajar En la edición Y en la conversación Además fructífera Aprendimos los dos Muchísimo En esto En esto De Contribuir Para el lector ¿No? Qué sucede En cada cosa Las escenas La verdad Que es extraordinario Negrón En la manera Como aborda Las acciones Y eso es Lo que Lo que muestra Ese vértigo Que te va llevando Hasta hacia el final Que sabemos Desenlace Pero ¿Por qué pasa? Eso que usted ha dicho ¿Por qué pasa? Es realmente La gran incógnita Y eso es realmente Lo que nosotros Como Ya como Personas Queremos evitarlo Pero Negrón Hace Algo que Que nosotros Muchas veces No lo No lo pensamos Y cuando Cuando Y los escritores Muchas veces no lo piensan Que es trabajar Por temas Y esto en la trilogía Cuando él me entrega el libro Yo le decía Pero ya va No veo No veo la conexión Cuando me dicen No, es la trilogía de Caracas Y es Los Paracropatras El rey de la ceniza Y ahora viene El libro de la cicatriz Y dice Todo cuadra Ese círculo Extrañamente Cuadra Sí Entonces Tiene una relación Tiene una relación Con Caracas Muy entrañable Cosa que le sucede Muchas veces A muchas personas Pero que Él lo muestra En el texto Y eso es Lo que Lo que te dice Exactamente De la interpretación De los hechos Son muy contemporáneos Aunque en la realidad En los textos En Instagram Una idea Loft Para Cleopatra Que trata sobre Es decir El disparador Del loft Fue la angustia La angustia De esos seres Que se quedaron Estafados Por unos Empresarios Que se dedicaban A construir viviendas Las historias Que me llegaban De esas angustias Fue lo que Me dijo a mí Yo tengo que hablar De esto Esto tiene que contarse Cuando vivimos Todos Los que estamos aquí Todos Absolutamente todos En carne propia Las guarimbas Tanto del 2014 Como del 2017 Me dije Si yo no cuento Esta historia Me la va a contar El Pentágono Yo no me voy a permitir Eso Y me comprometí También En esa En esa lucha Porque es una lucha Contar su visión Desprenderse De estereotipos Desprenderse De las narrativas De los imaginarios Que te quieren imponer Y decir Esto somos nosotros Y bueno Tal como Efectivamente Lo dice la profe Sara Y lo dice también Raúl Casal La pandemia Pero evidentemente Ojalá hubiese sido Solo la pandemia La pandemia Lo que hizo fue Exacerbarlo Y dejarlo En la superficie Comenzó Con el COVID Una pandemia Realmente macabra Atroz Que tiene que ver Con la violencia Con la violencia De género Con el machismo Exacerbado Que bueno Se llevó Por delante La vida De cientos De mujeres En todo el mundo Y hay dos casos Y realmente Son Las voy a nombrar Ojalá pudiera nombrarlas A todas Realmente todas Están aquí Porque este libro Es realmente Para aquellas Que no No están aquí Con nosotros Para las que ya No pueden hablar Pero también Para aquellas Que todavía Tienen voz Y a las cuales Podemos salvar Dos nombres Que realmente Para mí Bueno y estoy aquí Un poquito Porque fueron Para mí Los grandes Detonadores Disparadores De esta Angustia existencial Que se llama El libro De las cicatrices Una es Mayel Hernández Estudiante De uneartes Quien se cansó De ir A la policía A denunciar A su pareja Y no recibió La atención Necesaria Y lo que nosotros Y bueno Lo que Terminó derivando La consecuencia Que terminó derivando Fue El asesinato De Mayel La otra Mujer Que a mí me marcó Fue Daniela Carrasco Yo no sé Si escucharon eso Una chilena Una mimo Artista callejera Que apareció Durante las protestas Callejeras Que se suscitaron En Chile Apareció colgada Ahorcada Colgada En un parque público Al día de hoy Ahorita Antes de venir Le escribí a un amigo Chileno Que es del Partido Comunista Le dije ¿Qué ha pasado con esto? ¿Y saben qué ha pasado? Nada La impunidad Y yo dije Bueno Tengo varios caminos Uno de los caminos Es emprender Este libro Para que sirva de voz Para aquellos que no tienen Para aquellas que no tienen Ahora voz Pero también para que Suscite un debate Y para también Para que remueva Las fibras Para que remueva Nuestros sentimientos Y nos invite A emprender Digamos A embarcarnos Realmente En una lucha Por cambiar Las cosas Que en esta sociedad Deben ser cambiadas También le debía Le debía Esta novela A la Universidad Central De Venezuela Que tal como Lo dice Raúl Casal Fue mi Segunda casa Yo me vine De Trujillo Muy joven A los 17 años Y la universidad Me acogió Como un vientre Yo siempre Lo veo así Como un vientre materno Y para mí Fue muy Muy maravilloso Que en el proceso Ya culminando La edición del libro El gobierno nacional Haya tenido Esa buena Y bueno No se lo agradecía A Ernesto Villegas Tuvo ese tino De volver a rescatar La Universidad Central De Venezuela Porque representa Un símbolo De lo que somos Como nación En este caso Eso que yo le debía A la Universidad Central De Venezuela Tenía que ver Con la toma Del consejo universitario En el 2001 En el cual participé Como estudiante De antropología Y donde vi Tanta mujer luchadora Que realmente Me marcó De por vida Las otras personas A las que le debo Este libro Es a mis dos hijas Porque Bueno yo En el enlog para Cleopatra Dije una frase Un poco Un poco polémica Porque bueno Yo respeto a todo el mundo La gente hace con su vida Lo que quiere Pero yo pongo Una frase En voz de una persona Que dice Quien no tiene hijos Ve solo la mitad De la película Bueno al final Al final también Puedes tener Los sobrinos Para terminar de completar Puedes tener Incluso a los nietos Etcétera Pero lo importante Es completar La película Es decir Mis hijas Me han dotado De un sentido De trascendencia Y ese sentido De trascendencia Tiene que ver Con Que le dejamos Nosotros A este mundo Luego que nosotros Nos hayamos ido Es decir Cuando ya llegue El tiempo de partir Que le habremos dejado Ustedes no sé Si creen en eso Yo soy Yo soy creyente De todo Yo creo en todo Todo lo que usted me diga Lo creo Y por eso creo Que estudié antropología Yo empecé a estudiar Antropología Les voy a hacer una confesión Aquí delante de todo Sin pena Yo empecé a estudiar Antropología Porque yo quería ser Arqueólogo Porque yo estaba Influenciado por los libros De JJ Benítez De Berlis Yo quería descubrir El misterio De las pirámides Y todo eso Al final me dijeron Mira hermano Cálmate Aquí lo que hay Es antropología Quería ser después Antropólogo forense Pero visité La morgue Y quedé Consternado Con lo que allí vi También lo narro En esto Y bueno Terminé Escogiendo la antropología Social Pero en este caso Una de esas Digamos De esas herramientas Es lo que me ha permitido A mí Contar las cosas De una manera De lo real Maravilloso Que decía Carpentier ¿Por qué les digo esto? Porque yo no sé Si ustedes creen En la sincronía Yo creo mucho en eso En la que las cosas Suceden por algo Entonces Yo estoy Cepillando los dientes Y tengo a mis dos hijitas allí Que lamentablemente No me pudieron acompañar Y les digo Váyanme diciendo ¿Qué debo decir allá? ¿Qué le digo a la gente allá? Entonces Miranda me dice Bueno papá Deberías decir ¿Por qué es que te inspiró Esta novela? Escribir esta novela Y entonces yo Ah buena idea Eso lo diré ¿Qué más debo decir? Bueno Me dice Manuela La menor Me dice Ah yo te tengo algo Me dice Entonces yo le digo ¿Qué me tienes? Y me trae un papelito Ahorita Eso acaba de pasar Eso está en caliente Y entonces ella me trae un papelito Que leyó en su escuela Leyó en su escuela Ay se me perdió Ay se me perdió la página ahí Leyó en su escuela Y dice Dice así Es una poesía Ahorita que está Chuy aquí Gran poeta También tenemos a Rubén Darío Rubén Darío Está por allá David ¿Cómo está David? Estamos rodeados de poeta Casal Dice así Esto se llama Un recuerdo que dejo Dice así Un recuerdo que dejo ¿Con qué he de irme? Nada dejaré en pos de mí Sobre la tierra ¿Cómo ha de actuar mi corazón? ¿Acaso en vano venimos a vivir A brotar sobre la tierra? Dejemos al menos flores Dejemos al menos cantos Yo le agrego Dejemos al menos libros Y nuestro puño alzado Por las causas justas Muchas gracias Bueno vamos a A bautizar el libro ¿Les parece? Miren les digo algo Yo vi por ahí una Bueno y me disculpen Porque yo soy más Más chau Pero me dieron que tenía que sentarme Les digo algo Yo vi por allá Una Unos pétalos de rosa Pero yo no soy muy fan De los pétalos de rosa Para bautizar los libros Entonces Te quería proponer algo más Yo traje esta pañoleta Esta es una pañoleta Del movimiento Alerta Violeta Que se está dando en Táchira Para la lucha Contra la violencia de género Porque Táchira Ustedes lo saben Lamentablemente Uno de los estados más violentos En lo que tiene que ver Con los números De violencia de género Yo quiero que esta pañoleta Lástima que no tenía La verde de pro-aborto Sea la que bautice este libro Y haga volar estas páginas A los corazones de todos ustedes Así que Todos nosotros aquí Los juntamos Queda bautizada Muchísimas gracias Por acompañarnos Caramba Bueno Siempre sorprendes José Negrón Y ahora tenemos Un nuevo Método Y una nueva forma De bautizar los libros Realmente Los felicito Muchas gracias Muchas gracias José Negrón Para la editorial Monte Ávila Editores Realmente es un honor Tenerte En el catálogo Y Bueno Esperamos Ah señora Si no 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 Entonces vamos a cerrar Soy muy llorón Virben 2021 Leiré de aprendizaje Hasta la próxima ¡Gracias! Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!